Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente conmigo en un nuevo video en Charlie Detailing. Hoy vamos a ver lo que fue el trabajo de ayer. Se realizó una limpieza completa de interior para este Volkswagen Bora de mi amigo Mati. Pará, pará, pará. ¿Vos querés ver toda la limpieza completa de interior? Bueno, pará. Eso, más adelante. Ahora vamos a ver cómo se hizo una limpieza extrema al mango, diría yo, de esta butaca trasera. Tengo miedo, tengo miedo. Tengamos en cuenta que esta butaca presentaba total combinación de manchas. Se realizó una limpieza extrema utilizando combinaciones de técnicas con máquina a vapor, inyección, extracción, para extraer toda la humedad y hacer el barrenado, como digo yo, de toda la mugre fuerte. Así que bueno, no te roba más tiempo. Vamos a verlo. No te roba más tiempo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡El acceso es limitado! Comentame acá, por favor, de qué te gustaría que hagamos un video. Así a la brevedad vamos armando distintos materiales para hacerlo esto más entretenido según tus pedidos también. Así que bueno, gente, te deseo que tengas un excelente fin de semana. Ahora, próspero año nuevo, arre que falta un montón. Y bueno, gente, nos estamos viendo. ¡Chau! Nesquik. ¿Quién quiere, Nesquik?